... Descubriendo el país, sigue acompañando las fiestas tradicionales del Paraguay. El domingo 25 de diciembre se llega a la tradicional jineteada de la Quinta Vergara, en Juguapo y Karaguatay, con toda la potencia de Luquirisco, los hermanos barrios y las banditas Tamayi y Banda Show Río Negro, con los mejores animadores del país. Invitam Capi Vergara, El Churrito Vergara y toda la familia Vergara Colmán. Navidad Coemelomita. Sesión ordinaria del Club de Comisarios Generales Retirados de la Policía Nacional, aquí, en el Círculo de Oficiales Retirados. Actividad muy importante, próximamente a realizar la fiesta de fin de año. Estamos culminando nuestras actividades del año con una cena de gala que se llevará a cabo el día jueves primero de diciembre a las 21 horas en el Círculo de Oficiales Retirados de la Policía Nacional. También estarán invitados honorables comisarios generales y su linda familia para cierre de las actividades del año 2016. Sí, señor. Todos los socios de este club y familia están invitados. Así es que vamos a tener el honor de recibirles a ellos y vamos a compartir esta cena que ya es tradicional cada fin de año en homenaje a los sacrificados comisarios generales que ahora están en la honrosa situación de retiro. Uno de los objetivos, me estaba comentando, que tiene trazado y que está cumpliendo a cabalidad el Club de Comisarios Generales en materia de la seguridad. Sí, el Club de Comisarios Generales es una entidad civil sin fines de lucro que tiene como principal misión la de asesorar al comando institucional en temas de seguridad pública y al señor ministro del Interior, autoridades con quienes estamos siempre en contacto, tratando de aportar nuestra experiencia en materia profesional y también a todas las entidades públicas con quienes tenemos relación como los municipios de la República y otras entidades para tratar de aportar nuestro granito de arena para el mejoramiento de la seguridad pública. Les invitamos a conocer una institución educativa que prepara profesionales de blanco. Se trata de la Facultad Santa Rosa Mística. Facultad de Ciencias de la Salud Santa Rosa Mística, creada por Decreto Ley de la Nación número 3854 con fecha 23 de septiembre del 2009, con la firme convicción que la formación académica y profesional es un elemento imprescindible para el desarrollo del país y para una mejor calidad de vida de todos. Dicha facultad desde hace más de una década se encuentra formando profesionales de blanco, competentes de nivel técnico superior y licenciatura en las especialidades de farmacia, enfermería, nutrición, radiología, obstetricia, fisioterapia, química y farmacia, psicología clínica, laboratorio clínico, instrumentación quirúrgica y bioquímica clínica. Estos futuros profesionales de blanco acuden en hospitales públicos y privados para adquirir más conocimientos y experiencias a través de convenios firmados por la institución, además de cursos posgrado, Facultad de Ciencias de la Salud Santa Rosa Mística, incorporando en el mercado laboral excelentes profesionales de blanco con una formación integral. Casa Central, Mariscal Estigarribia, Casi y Mariscal López, Ruta 2, kilómetro 20, teléfono 0228-634-216, filiales en Concepción y Piribebui. Facultad de Ciencias de la Salud Santa Rosa Mística. Bueno, amigos, así hemos llegado al final de este espectacular viaje, de conocer un poco más nuestro querido Paraguay. Y nosotros nos encontramos, como siempre, aquí a las 13 por la RPC, Red Paraguaya de Comunicación. Y feliz inicio de semana para toda la familia. BN Producciones presentó Descubriendo el País